Soy una niña de un sabio, mi edad está de una década más cuatro años. Para mi padre soy la cifra de salvación, retrocedo para no ser de un hombre desconocido. La montaña es mi fortaleza, porque yo aún debo ir tras el zanate, la iguana, la tortuga y el conejo. Mi boca aún está para jugar con el hueso del capulín, y mis ojos para seguir el nacimiento de las flores. Pertenezco aquí, y no quiero que me rijan las costumbres, por eso huyo cuando el viento me enseña los dientes, y no corrige el camino de mi especie. Me aparto como la hoja fresca que cae del árbol, para que no me alcance el terroso destino en Metlatónoc. Dios de la tierra, sé mi aliado, vuelve locos a los hombres, y ni la sangre de algunas aves, ni el clamor del rezandero, les dé justicia. Ni sosiego, ni paz, ni regocijo. Gracias. 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 En ese idioma. Muchas gracias. Gracias. Bueno, siguiendo el tono así medio dramático. Es que en estos tiempos, a veces es, bueno, es el material que se ocupa. Claro. Este es el poema 16 de este poemario que se llama Poemas del Encierro. Un vaho áspero mancha el aire, golpea con ronco pasar cualquier objeto, cierta dejadez se observa en las fachadas, en un alambrado revolotean tizas de un plástico, el transcurrir chilla como un trozo de leña ante el castigo de la lumbre. Todo es austero, todo es austero, un perro se ocupa de recoger sus propios vahos, de esos vapores que se aferran a su pelo. Nada es cálido, ninguna mano llega a deshelar tanta tristeza. Existe una furia de mangas agitadas que residen la garganta como un monstruo en espera de que llegue lo terrible. ¿Qué es lo terrible? ¿Los ojos de un infante sumergido en una zanja? ¿La cabeza inflamada que abandonan los sicarios? ¿El único cabello de muchacha encontrado en el desierto? ¿Y si lo terrible es un fardo del que cuelga lo entrañable, lo hecho con la falsa agonía de lo malvado, un viejo de mal olor que se resace en un retrete, o la sirena que ensordeció a los marineros? Algo nos falta. La acumulación de lo miserable hincha las casas, estruja pelos, alborota entrañas, interfiere en cada forma humana. Por eso nos amurallamos y dejamos que las bardas nos escondan, nos custodien y devoren con sus fauces de tabique. Y sigue hirviendo la violencia, porque siempre hay un malintencionado que no ha de servirla simple ni desguarnecida. Algo se escucha. Debe ser el frío que viene a pellizcarse rojos, a entumecer las puertas. Gracias. Bueno, y pues ya voy a cambiar de tono. Voy a hablar ya más de cosas tristes. Y voy a leer un par de poemas de este libro que se llama El libro del mal amor, que es uno de los libros más recientes. Y este poema lo he titulado La chique. Lo más probable es que los hombres ya hayan levantado la cosecha. Que las mujeres fueran a recolectar la flor de los magueyes. La yunta descansa. La hora de volverse junta con el mugido de los toros. Ningún pájaro se asoma y los árboles se han oscurecido. Murmuraciones de guaraches anuncian la cercanía con la casa. El adobe está tibio y en la mesa has dispuesto frijoles y ciruelas. Percibes el olor del asno que camina al lado del que viene. Sabes que tu amado llegará con las manos ampulosas, pero fuertes. Que traerá en los ojos el color de la labranza y en el pecho el sensontle rojo que a tu cuerpo enciende. Cubres tu desnudez con el rebozo que usas en las fiestas. Te hincas en el petate que has cubierto con zarapes. Así, el hombre te mira y te descubre. Se desnuda, se tiende y se prepara a lo que tú dispongas. Te vuelves maguey de hojas amables y macizas. Una bandada de picaflores los rodea. Él prepara el tlachique y suavemente lo remoja. En el campo llovizna y en cada choza hay un fogón que espera. En la tuya pajaritos beben aguamiel mientras un hombre ebrio los observa. Gracias. Bueno, ya para terminar mi intervención. Este último que he titulado El Gran Juego. Una parvada de mil los alborotan mi entrepierna. Te arrancas un ojo y lo haces recorrer mi cuerpo. Vamos hacia el campo y llevas en una mano la mía. Y en la otra, ese ojo. Siento una mirada debajo de mi falda y simulo vergüenza. Porque sé que descubrirás el agua tibia que te espera. Este es un gran juego. Me pedirás que mire el crepúsculo desnuda y de bruces. Y te pondrás a dibujar sobre nalgas la furia del mar. Hasta que la espuma de las olas inunde mi barca. Soltarás el ojo y dejarás que nos observe. Que llore de vernos naufragando entre pieles. Le arrojarás hierba y todo el ruido de tu pecho. Este es un gran juego. Nos levantaremos y seguiremos el correr de las nubes. Mis ropas serán estandarte soltados al viento. Nos alejaremos y solo por un instante apretarás el puño. Y no te atreverás a dar un paso de regreso. Sé que mañana volverás por tu ojo para ver de nuevo lo que pasó ayer en el campo. Muchas gracias.